Karen Quintero Echeverry, comunicadora social del programa ampliado de inmunizaciones, cuenta la importancia del por qué se debe aplicar esta vacuna del virus del papiloma humano. Pues el Ministerio de Salud y Protección Social en una jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano que inició desde el año 2012, hace un último llamado a todas las niñas entre los 9 y 17 años de edad, escolarizadas o no, es decir, entre cuarto grado de primaria y 11 grado de bachillerato, a que se acerquen a la EPS o IPS, subsidia de contributiva, la más cercana que tengan, para que accedan a la primera dosis contra el virus del papiloma que es la vacuna del BPH. ¿Cuándo es este último llamado que hace la Secretaría de Salud? Este último llamado es hasta el 30 de abril, las niñas que pertenecen a calendario B tienen plazo hasta el 30 de mayo, pero nuestro llamado es específicamente a todos los docentes, a los padres, a los cuidadores de estos menores, para que por favor hagan un llamado, es una vacuna completamente gratis que las va a proteger en unos 10 o 15 años a que puedan tener un cáncer de cuello uterino. El esquema de la vacuna de BPH es hoy, el día que me la aplico, el cero, en seis meses la segunda dosis y el ministerio garantiza que en 60 meses, es decir, en cinco años, todas estas niñas pueden acceder a la vacuna. El censo actual del terreno que tiene el DANE para la aplicación de estas vacunas es de 100.548 dosis. Actualmente se han aplicado en la primera dosis 97.976. Asimismo, la Secretaría de Salud de Cali ha intervenido 314 colegios públicos y 476 colegios privados, para un total de 780 colegios. Gracias. 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 Gracias.